La Comisión Nacional de Salud de China informó de 15 nuevos casos positivos de COVID-19 detectados el martes, todos ellos procedentes del exterior, con lo que el país acumula ya 10 días sin registrar casos locales del nuevo coronavirus. Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que hasta la pasada medianoche local se dio de alta a 54 pacientes y el número total de infectados activos en la China continental se situó en 347, siete de los cuales permanecen en estado grave. La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 84.996 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia. En la región semiautónoma de Hong Kong se han registrado hasta el momento 4.710 positivos que causaron 77 fallecimientos y en Taiwán se han contabilizado 487 casos de los que siete han muerto. Hong Kong, donde surgió uno de los últimos grandes rebrotes del coronavirus en China, relajará este viernes las restricciones ante la bajada de los nuevos casos de la COVID-19 y volverá a permitir cenar en restaurantes, mientras que cines, salones de belleza y algunas instalaciones deportivas al aire libre volverán a abrir sus puertas.